Como decía, los próximos jueves, viernes y sábado tendrá lugar en Bilbao lo que nosotros creemos que es la atrevidamente llamada Cumbre Mundial de Alcaldes. Una cumbre en la que participarán delegaciones de decenas de ciudades del mundo, delegaciones compuestas, además de cargos públicos, también por clase empresarial de esas ciudades, así como de multinacionales. Y, por supuesto, los que no estamos invitados e invitadas es la ciudadanía en general a esa cumbre. Nos gustaría dejar claro que se trata de una cumbre que no es oficial, que ha sido organizada por una fundación privada, desligada de cualquier tipo de control democrático, cuya agenda, como decía, se marca o ha sido marcada por esta fundación. Se nos quiere vender, creemos, a través de esta cumbre, un modelo muy concreto, tanto de ciudad como de territorio. Un modelo que es muy poco o prácticamente nada transparente, construido entre muy pocos y, sobre todo, para disfrute de unos pocos. Y desde H-Mildi nos preguntamos por qué las grandes cuestiones que afectan a la mayoría de la ciudadanía se deciden en ámbitos cada vez más reducidos, más pequeños y menos transparentes. Están cada vez más al margen de espacios clásicos y oficiales de decisión y, sobre todo, al margen de la gestión y el control público. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Quién lo está fomentando? Y, sobre todo, ¿qué interés tiene el PNV en este tipo de cumbres como la que se va a celebrar en Bilbao? Que nadie piense que en esta cumbre de alcaldes van a trabajar políticas en pro del bienestar de la sociedad o similares. Nada más lejos de la realidad. El objetivo de esta cumbre es hacer negocio y la empresa privada que vaya más. Y el ayuntamiento destinará ni más ni menos que 500.000 euros a este acto ostentoso y totalmente fuera de contexto. A lo que hay que añadir cenas y cócteles en hoteles de cinco estrellas. Que, lejos de responder a las necesidades de los bilbainos y las bilbainas, busca satisfacer los intereses de ciertas grandes empresas o multinacionales. Empresas multinacionales cuya motivación no es, precisamente, como os podréis imaginar, afrontar los problemas que Bilbao como ciudad tiene en estos momentos. Sino lo contrario. El objetivo, sea en el ámbito que sea y sin rumbo alguno, es, como ayer decía un responsable de este ayuntamiento, ofrecer abundante información a estas empresas sobre las condiciones para la apertura de nuevos negocios en Bilbao o en Vizcaya. Especialmente, informar sobre las distintas ventajas en torno a la fiscalidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿nos están diciendo, entonces, que ofrecerán condiciones ventajosas como las que obtuvo en su momento Iberdrola, no solo para comprar el solar de Bando Ibarra, sino también para no pagar el impuesto de las sociedades como en los años 2009 y 2010, en las que no pagó ni un solo euro en Vizcaya? No tenemos ninguna duda que esta cumbre ha sido organizada también con el objetivo de enaltecer la buena gestión de este ayuntamiento. Una gestión, una cuestión que no deja de ser un mito, tal y como hemos podido ver los últimos meses. Por un lado, estamos en las cotas máximas de paro en nuestro municipio, 32.518 personas paradas. Desde el año 2007 se ha incrementado un 117% este número y solo cuatro de los 38 barrios de Bilbao están por encima de la renta media. Así como la deuda municipal alcanza los 84,5 millones de euros. Deuda que tiene su origen en una gestión ineficiente y que creemos que a veces ha sido éticamente impresentable. Deuda que no es más la consecuencia directa de un modelo de gestión, una forma de hacer política que creemos que, visto estos datos, está haciendo aguas por todos lados. El propio diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, reconoció la semana pasada que la fórmula utilizada por Bilbao Ría 2000 hasta ahora, de generar plusvalías urbanísticas con el suelo público y con ellas financiar inversiones, se ha terminado. ¿Qué sentido tiene entonces, creemos nosotros, ahondar en estas fórmulas similares a Bilbao Ría 2000 cuando es el propio diputado y su partido quien más empeño está poniendo en su liquidación? Porque ya no les es tan fácil hacer negocio con ese suelo y así hacer frente a la deuda de los 195 millones de euros que tiene Bilbao Ría 2000. ¿Qué lógica tiene entonces acoger en Bilbao y financiar con dinero público este tipo de eventos que, además de suponer una gran cantidad, no aportan beneficio alguno a la ciudad, creemos? Ni a Bilbao ni tampoco al territorio de Vizcaya. Territorio de Vizcaya que, por cierto, a día de hoy tiene más de 100.000 personas paradas. Bueno, tal y como acaba de comentar Eichíber, la forma en la que se ha planteado la cumbre de alcaldes en Bilbao es el fiel reflejo del modo de hacer política del PNV, pero no solo ya en Bilbao, sino en general en toda Vizcaya. La ausencia de control, la opacidad en la administración y en el uso del dinero público y la perpetuación de un abismo entre la élite política y los ciudadanos y las ciudadanas, que son al final relegados a ser meros espectadores sin ningún tipo de información sobre todas las decisiones que el PNV y sus representantes toman al final en los despachos. Este modelo, el del PNV, que además en el único erreal de que gestiona, ha comprometido ya las arcas públicas de aquí a muchos años en adelante, nos ha endeudado a todos y todas las Vizcaytarras y resulta que ahora no tiene ninguna alternativa con la cual hacer frente a todo esto. Ya lo dijimos además recientemente, este modelo está agotado y ahora, cuando la ilusión del crecimiento económico basado en el cemento se ha derrumbado, la realidad demuestra que unos pocos se han llenado los bolsillos y la sociedad tiene que pagar ahora todas esas deudas. El PNV, sin embargo, sigue desorientado y no sabe qué hacer porque lo único que tiene para ofrecer en la sociedad son las recetas y las fórmulas de siempre. Otra vez, las políticas neoliberales que nos han traído a esta desastrosa situación tanto económica como social. Este endeudamiento de las sociedades se ha producido lejos del alcance de los ciudadanos y las ciudadanas mediante las denominadas sociedades mercantiles. Estas sociedades, como ya sabéis, gestionan el dinero público pero de forma privada y además no están sometidas al control que deberían, por ejemplo, al control que sí tienen que someter las instituciones públicas. Este es el modelo que ha desarrollado el PNV tanto en la Diputación como en aquellos municipios de Vizcaya que gestiona y gobierna, entre ellos el de Bilbao. En agosto empezaremos a pagar la Supersur una deuda de casi mil millones de euros que se nos endosa a los vizcaytarras mediante la sociedad mercantil Interviac. El BEC nos ha supuesto además una losa de 300 millones de euros, mientras el gerente de la feria demuestra se ha embolsado 100.000 euros al año por la gestión de un proyecto que es ruinoso y deficitario. En el Gran Bilbao tenemos además el ejemplo de Bilbao Ría 2000 que dejará un reguero de deudas a los ayuntamientos y también a la propia diputación, en base al 25% que tiene con su participación. Por tanto, nos podríamos preguntar dónde se compromete nuestro dinero. ¿Se hace de forma transparente? La respuesta es un no rotundo. El modelo desarrollado por el PNV traspasa gran parte de nuestro dinero a las sociedades mercantiles, que mediante una gestión privada ursan todos los recursos públicos para el interés económico de únicamente unos pocos. Esta gestión además escapa del control de los ciudadanos y de todos aquellos y aquellas que hacemos oposición en las instituciones. Hace pocas semanas vimos cómo la propia diputación de Vizcaya, dirigida por José Luis Bilbao, decidió destinar una partida multimillonaria de más de 5 millones de euros a Usué Bilbao Basket y perdonar además a la citada entidad privada sus deudas con Hacienda. Todo esto en nombre de la proyección internacional de Vizcaya, igual que ocurre en Bilbao con esta cumbre de los alcaldes. Pero, ¿realmente los y las vizcaytarras queremos utilizar el dinero público de esta forma? Es lo que nos tendríamos que preguntar, cuando vemos además que nuestras necesidades básicas siguen siendo cada día más desatendidas. Este tipo de decisiones inaceptables se adoptan única y exclusivamente porque el modelo de gestión opaco y excluyente del PNV así lo permite. Porque se trata de alejar de la política a toda la sociedad y cuanto menos información haya que dar, todavía mucho mejor. EH Bildu está cambiando el modo de hacer política en Vizcaya y además con muy buenos resultados. Lo estamos viendo en varios ayuntamientos en los que tenemos responsabilidad de gobierno y seguiremos en la misma dirección. Porque creemos en la política cercana, transparente y en una política que esté realmente dirigida a las personas. Frente al modelo opaco y de gestión privada que propone el PNV mediante las sociedades mercantiles, EH Bildu reivindica un modelo de gestión pública y directa, una gestión transparente y de puertas abiertas a la sociedad. Porque esa es la única manera de que no se tomen nunca decisiones que vayan en contra de los intereses de los vizcainos y las vizcainas. Con una gestión pública y directa, además de mejorar el control y la transparencia, se podría estimular la economía. Impulsando los servicios sociales, se responde a las necesidades básicas de la sociedad, pero también se potencia realmente la creación de empleo. Más allá del modelo del PNV, de la toma de decisiones en despachos cerrados a la sociedad y más allá de la gestión privada mediante sociedades mercantiles para el beneficio de unos pocos, es hora de apostar por el desarrollo local en las comarcas, con la participación de los agentes económicos y sociales que cada escualde tiene. Y promover, además, un plan de empleo comarcar. La Diputación solo ha destinado este año una partida para tales efectos que supone el 0,007 del presupuesto total. Es decir, estamos hablando de 100.000 euros frente a los 600.000 que se empleaban hasta ahora. Es esa la valiente apuesta que hace la Diputación para apostar por el empleo en las comarcas que da muy lejos de lo que debería ser. Frente a los delirios de grandeza del PNV, en proyectos faraónicos que no tienen, además, repercusión ni beneficios sociales, como es el BEC, la Supersur o el tren de alta velocidad, en Vizcaya tenemos que garantizar el empleo digno mediante las cláusulas sociales que la Diputación podría requerir en todas las contrataciones que ofrece, pero, desgraciadamente, para eso hace falta voluntad. Por eso, desde EH Bildu queremos decir a las vizcainas y a los vizcainos que la única manera de garantizar que las decisiones políticas no se adopten en contra del interés social es la transparencia, la participación y la apuesta por la gestión pública directa. Es necesario cambiar el modelo de hacer política en Vizcaya. EH Bildu ya lo está haciendo allí donde tiene la oportunidad de gobernar y seguirá trabajando en la misma dirección, más allá, siempre y cuando pueda. Bueno, decir que nuestra participación en el foro estos días se va a limitar únicamente al acto, a la recepción que se les va a realizar a los distintos alcaldes aquí en el propio ayuntamiento. Creemos que, como acto de deferencia, a estas personas que han sido elegidas en sus pueblos, pero que en ningún caso EH Bildu va a participar ni en ningún cóctel ni en ninguna gala que se vaya a hacer o cena de gala en el Museo Guggenheim. Por otro lado, también decir, aunque todavía no nos han invitado, pero por si acaso lo hacen, avisarles de que en el acto de clausura que se celebrará el viernes entre las empresas y los distintos alcaldes en las que participará el príncipe de Asturias, nosotros, por supuesto, no vamos a participar. Aunque tenemos que decir que, de momento, tampoco nos han invitado. Lo que decíamos, solo nos invitaremos a los actos de deferencia para con estos alcaldes, que se limiten al ámbito institucional y en ningún acto de protocolo, privaudi, recepción y cena de gala participaremos. Bueno, nosotros tenemos que decir que a la mesa de seguridad, en la mesa de seguridad se nos propuso un texto en la que se nos dio la opción de hacer propuestas. Nuestro grupo realizó una serie de propuestas que fueron aceptadas por el equipo de gobierno. Se nos facilitó un segundo texto que nosotros aceptamos. Se nos facilitó un tercer texto que nosotros aceptamos. Pero luego, y según nos comunicaron, fue el Partido Popular el partido que decidió descolgarse de esa declaración que nosotros acordamos. Simplemente eso. Nosotros en la mesa de seguridad, básicamente, compartíamos algunos planteamientos, otros no. Pero en cuanto a la declaración, eso fue un poco lo que sucedió. Nosotros, ya te digo, aceptamos los textos segundos y terceros que se nos propusieron y luego el que se descolgó fue el último, el Partido Popular. Y por eso el equipo de gobierno decidió realizar la concentración sin declaración como tal. Luego, por otro lado, decir que todas estas cosas que nosotros estamos exponiendo en el día a día, lo que consideramos que es falta de transparencia en las instituciones para con los ciudadanos, queremos que llegue a través de vosotros, por un lado, de los medios, pero luego también a través de una revista que nosotros, como EH Bildu, vamos a buzonear. Creemos que hay datos que se están ocultando diariamente por parte de este ayuntamiento y nosotros, tanto esos datos como nuestras propuestas en concreto para esta ciudad, se las queremos hacer llegar y decir a los ciudadanos y ciudadanas que un ejemplar de esta revista de EH Bildu la recibirán en todos sus buzones en los próximos días. Es que ricasco.